La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Es todavía hoy en el siglo XXI una tarea pendiente Y una tarea pendiente en todos los elementos que configuran un conglomerado humano Una tarea pendiente en la educación, en el ejercicio de la política En la distribución equitativa de los bienes, en la salud, en el cuido y la protección de la madre tierra En todos los aspectos hermanos Y una tarea pendiente a nivel eclesial hermanos y hermanas Nosotros queremos en este siglo XXI dar a la iglesia católica Que peregrina en la República Dominicana santidad canónica hermanos y hermanas Santidad canónica No tenemos santos No tenemos beatos Donde comenzó la evangelización Donde comenzó todo No hemos quedado atrás No tenemos santidad canónica Entonces hermanos También nosotros como iglesia somos una tarea pendiente La tarea pendiente hermanos Si vamos a trabajar Por eso nuestra consigna No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa Aceleremos la historia Y la historia desde el enfoque bíblico Desde el enfoque espiritual Se acelera hermanos y hermanas Desde la iluminación Desde el estado de santidad Y tenemos el ejemplo mayúsculo de Jesús Ningún ser humano ha hecho lo que ha hecho Jesús En solo tres años hermanos y hermanas Jesús cambia el curso de la historia En solo tres años Que revolución tan hermosa En solo tres años No duró cuarenta, cincuenta, sesenta No En tres años hermanos y hermanas Jesús inicia Ponen en marcha El movimiento Más importante Que jamás se haya dado En los anales de la historia El cristianismo El cristianismo La iglesia católica Que si hay un ser humano Que debe vivir La historia Vivir el tiempo Con densidad Con responsabilidad Es un cristiano Es un discípulo de Cristo Porque Cristo Cambia el curso de la historia En solo tres años Bien hermanos y hermanas Quisiera Seguir comentando Y este hermoso salmo Que el miércoles ya hicimos La semana pasada Hicimos un comentario Pero solo nos quedamos En el verso dos Del salmo sesenta y dos Solo en Dios Encuentro descanso Una belleza Entonces nos fuimos con San Mateo En fin Pero vamos a ver hoy Vamos a seguir profundizando De él viene Mi salvación Solo él Mi roca Mi salvación Mi baluarte No vacilaré Esto es Un texto Hermanos y hermanas Para meditarlo En el silencio Pienso Qué hermoso Cuando tengamos Cuando Disfrutamos Por ejemplo De Estar En la playa En el mar En la serenidad En la En la quietud En la quietud Del hermano Mar Biblia en la mano Sentadito Y leyendo Este salmo O en la cima De una montaña En el bosque En el silencio De mi habitación O El mejor lugar Realmente En el silencio Del sagrado Leer Estos dos versículos Del salmo sesenta y dos El dos y el tres Al inicio Solo en Dios Encuentro Descanso De él Viene mi salvación Soy un hombre Alienado Una mujer Alienada Dirá la mujer El pecado Toca la puerta De mi corazón Y yo le doy Entrada Abocado a la muerte El diablo Me tienda Y a veces Caigo en su tentación En sus redes Pero de Dios Viene mi salvación Dios me salva Ya hablábamos Cuando hablábamos De la exaltación De la cruz Dios me salva Del diablo Me libra del diablo De la muerte Y del pecado Solo él Mi roca Mi salvación Mi baluarte No vacilaré Hermanos y hermanas Recordarles Nuevamente Que algo sumamente Sublime Bello 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 De la espiritualidad De la filiación divina Es Que genera Provoca Nos pone en contacto Con la confianza En Dios Claro Es algo que se da Inmediatamente Cuando yo Tenga la conciencia De que soy Y brota En el ato La confianza En Dios Que la confianza En Dios Me da la paz La confianza En Dios Me da El descanso La confianza En Dios Me da El sosiego Seguiremos Hermanos y hermanas Comentando Esta belleza Del salmo 62 Los versículos Dos y tres Vamos a hacer hoy Hermanos y hermanas La letanía De la constelación De amor Dirigida al Padre Dirigida al Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de la gloria Pero primero Adoremos A su Hijo eterno Y amado Que está presente En la hostia Consagrada Y lo adoramos Con el corazón De su Madre Bendita Diciendo Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos y hermanas Vamos a responder hoy A esta letanía De la constelación De amor Dirigida al Padre Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Esto es lo más elevado Hermanos y hermanas En el itinerario Hacia la santidad Una experiencia Mística Es un contacto Real Con el Dios Con el Dios Soy el que soy Pero antes De hacer la constelación Vamos a Recitar La consigna De los buscadores Espirituales Porque precisamente La consigna Comienza Con la experiencia Mística Dice así Busco Una experiencia Mística De la paternidad Divina Que expanda Mi conciencia Y la conecte Con la totalidad Del universo Que sea La fuente Suprema De mi alegría De mi gozo De mi felicidad De mi paz De mi beatitud Y el sostén Y el sostén De todos Los sufrimientos Posibles El centro Convergente De mi existencia Unificada Y la cima Desde donde se comprende La verdad De cada pensamiento De cada palabra De cada acción Y la verdad De cada ser Que existe En el universo Creado La consigna Comienza Diciendo Busco Una experiencia Mística De la paternidad La filiación La filiación Divina Hermanos Hermanas Y esa experiencia Mística Nos constituye Nos constituye Como hijos E hijas De Dios Por eso Por eso Hoy en la Contelación De amor Hoy lunes Dedicado al padre Vamos a responder Danos Pero digámoslo Hermanos Hermana Con todo el alma Con todo el ser Con toda la fuerza Con toda la energía Pidamos Pidamos Con fe Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José Y de mi ángel Custodio Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Por la intercesión De los doce Apóstoles De Jesucristo Tu hijo amado Y por la intercesión De San Pablo Apóstol Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Santa Marta Y San Lázaro Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara De Asís Y de Santo Domingo De Guzmán Danos Una experiencia Mística De tu paternidad De tu paternidad Divina Y San Serafín Y San Serafín De Sarove Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María De Ligorio Y San Luis Gonzaga Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Virgen Mártir Y Santa Blandina Mártir Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De San Juan De la Cruz Santa Teresa De Ávila Y San Juan Bautista Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa De Lima Y San Martín De Pogrés Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Y Santa María De Jesús Crucificado Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Moisés Y de San Elías Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Que todo El universo Converja Para que así sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Danos Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Que todo El universo Converja Para que así sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Danos Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Dios te salve Santa María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu bien De Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen De la Altagracia Protectora Del pueblo Dominicano Ruega Por nosotros María Santísima Nuestra Señora De las Mercedes Patrona Del pueblo Dominicano Ruega Por nosotros Amado Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca Pasa de largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Que tú pongas En cada Televidente En cada Miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío En ti confío Jesús En ti confío En ti confío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!